¿Por qué es mejor esperar lo que nadie te dice acerca del sexo? por Dana Gresh Capítulo 7 Amor Relacional Pregunta Pregunta a los niños y a las niñas lo que piensan unos de los otros y seguramente escucharás algunas ideas descabelladas sobre el amor Tomemos por ejemplo estos pensamientos reales sobre los besos Aprendes a besar apenas te ganan esos sentimientos de ternura Darío, 7 años Sé por qué se crearon los besos, te hacen sentir calor por todas partes y no siempre tenían calefacción eléctrica Chimeneas o estufas en las casas Gina, 8 años Las reglas son así, si besas a una chica deberías casarte con ella y tener hijos con ella Es lo que se debe hacer Horacio, 8 años Nunca veces delante de otras personas Es muy vergonzoso si alguien te ve Ahora, si nadie me ve, podría intentarlo con un chico guapo pero solo por unas horas Katy, 9 años Qué ingenua puede ser la mentalidad infantil acerca del amor Sin embargo, por otro lado Al menos estos niños reconocen que a las niñas les gusta besar a los niños y viceversa Lamentablemente muchas de nosotras al crecer olvidamos por qué las niñas son niñas y los niños son niños Y por qué a veces les gusta besarse Volvamos al huerto del Edén Adán y Eva son figuras El principio creó Dios Génesis 1.1 En esta creación Adán y Eva eran distintos Eran el pináculo, el diseño de Dios Y fueron creados para representar algo más grandioso Entonces dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y creó Dios al hombre a su imagen A imagen de Dios lo creó Parón y hembra los creó Génesis 1.26.27 Nosotros, hombres y mujeres, somos la imagen o semejanza de Dios ¿Por qué Dios no menciona las cualidades de la inteligencia, la devoción o la creatividad cuando dice que fuimos creados a su imagen? ¿Por qué no elogia nuestro dominio del idioma o nuestra capacidad para componer sonetos? Al parecer, estas son las únicas cosas que nos convierten en una representación de la imagen de Dios Y quizás no son las cualidades más importantes Tal vez haya una que supera al resto La Biblia solo menciona el género en referencia a nuestro diseño divino Masculino, femenino ¿Por qué? Porque el único Dios verdadero Es un ser social Esta naturaleza se ve claramente en la Trinidad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Aunque claramente separados Existen juntos en perfecta y constante comunión entre ellos Y la única distinción entre la masculinidad y la feminidad Nos invita a ser seres sociales también Nuestras diferencias masculinas y femeninas son las que provocan nuestro deseo de Yadá No desearíamos ser conocidos si todos fuéramos iguales, ¿verdad? La experiencia de ser conocidos significa que comenzamos por ser desconocidos Esto coloca a la humanidad y la sexualidad auténticas en el contexto de la diversidad masculina y femenina Para responder a los confusos mensajes de género que nos rodean Debemos volver al principio y preguntar ¿Qué significa ser humano? Como vimos en el capítulo anterior La cosmovisión sexual, secular, declara que el ser humano es un ser animal Y por lo tanto podemos dejarnos llevar por cualquier impulso físico o incentivo que podamos tener Sin embargo, la cosmovisión bíblica nos enseña que ser humano es ser como mujer u hombre distintos La imagen de Dios, su figura, cuando las personas nos miran, lo ven a él Es algo bastante sagrado Cualquier otra visión del género no es más que uno de los campos de batalla del enemigo Para que dejemos de creer en la existencia de Dios Celebremos la diversidad Donde quiera que voy parece estar repleto de carteles y anuncios que celebran la diversidad Sin embargo, rara vez veo que se celebre la diversidad que se encuentra en la masculinidad y la feminidad ¿Por qué no la consideramos digna de celebrar? El actor Rob Lowe, sin pretensiones de ser un teólogo, declaró acertadamente Disfruto de las mujeres y celebro sus diferencias con los hombres Es lo que hace la vida interesante Las mujeres quieren que el hombre las escuche Los hombres quieren que su mujer los apoye Somos muy diferentes Descubrí esto cuando me casé ¿Ves lo que yo veo? Dijo que las mujeres quieren ser escuchadas, conocidas Y los hombres quieren sentirse apoyados, respetados Ya da Conocer, ser conocido, ser profundamente respetado Es el hecho mismo de nuestras diferencias lo que nos impulsa a la búsqueda La búsqueda del conocimiento Sin variaciones que explorar No hay misterio ni deseos de buscar Estas diferencias no son ninguna ciencia Como Lowe señala Hay diferencias emocionales obvias ¿Puedo invitarte a tomar una taza de té o café Y repasar todo el tema del sistema límbico profundo del capítulo 6? Viva la diferencia Verás, tanto el cerebro masculino como el femenino tienen un sistema límbico profundo Una central emocional para nuestro corazón Ambos experimentan ese amor químico adictivo La dopamina Sin embargo, amiga Nuestra central emocional es dos o tres veces más grande que la de un hombre promedio A pesar de que generalmente los hombres tienen un cerebro más grande Tú y yo hemos sido diseñadas para ser emocionales Tenemos más espacio en el cerebro para llenar con olfato, gusto, tacto y memoria Nuestra estructura cerebral explica algunas de nuestras diferencias emocionales Mientras que algunos hombres son más verbales y emocionales Como regla general, los hombres no son tan buenos como las mujeres para interpretar expresiones faciales Expresar sus sentimientos y comprender los suyos Por eso, cuando estás en una relación seria Constantemente necesitas decir Creo que deberíamos hablar Entonces hablan y luego te sientes genial Pero después no hablan, entonces ya no te sientes genial Y necesitas volver a decir Creo que deberíamos hablar Y así continúa el ciclo Como mujer, te distingues emocionalmente de los hombres Luego están las obvias diferencias visuales John Krasinski declara Siempre he sido fanático de la cintura de la mujer Me encanta su contorno donde comienza a formarse ese suave pendiente Adorable, romántico Dominic Webb dice Me gustan las mujeres con curvas Creo que a la mayoría de los hombres les gusta Las mujeres somos curvilíneas Los hombres son cuadrados Y pesan en promedio 15 kilos más que nosotras Ya sea que en tu armario tengas un bonito sostén del tamaño de un kiwi O uno del tamaño de un coco Te distingues visualmente de cualquier hombre del mundo Hay diferencias funcionales obvias En general los hombres son más activos y atléticos Mi esposo sobrevivió a un accidente de moto acuática que le quebró la pelvis en dos Lo único que lo mantenía unido era la piel También tengo una fotografía de él mientras luchaba con un toro con sus propias manos Lo que luego admitió que quizás no haya sido lo más inteligente que hizo Yo prefiero un buen baño de burbujas y un buen libro para entretenerme Mucho más seguro Los hombres están biológicamente diseñados para ser más audaces y más coordinados espacialmente Eso es lo que los hace mejores en los deportes Sin embargo, si eres como mi amiga Susy A lo largo de los años podrías haber desarrollado esa parte de tu cerebro Lo cual es posible que te hace competitiva en el mismo campo de juego Como mujeres somos excepcionalmente capaces de incubar una vida concebida en una relación hombre-mujer Jamás he conocido a un hombre que tenga dolores menstruales Nunca he conocido a un hombre que pueda incubar un óvulo fecundado y tener un bebé en su útero Esto, a pesar de que en el 2008 se celebró que un hombre diera luz Una gran controversia rodeó el nacimiento y muchos condenaron el hecho De que Thomas, embarazado, quien se sometió a una cirugía de reducción de senos para convertirse en hombre Pero no a una cirugía genital reconstructiva Seguía siendo mujer Sin embargo, Oprah animó a la pareja y dijo No puedo imaginar dentro de 50 años, sea cual sea la decisión de la gente Otra cosa que no sea vivir en armonía No creo que la gente juzgue lo que hicieron Y los aplaudo Tiendo a apoyar la protesta generalizada de que el hombre era funcionalmente una mujer Lo que hace que esto no sea un gran milagro Entonces, no importa de qué manera nuestra cultura intente oscurecer la realidad Como mujer te distingues funcionalmente de cada hombre del mundo Toda esta diversidad de género masculino y femenino es necesaria para la unión La capacidad humana para una verdadera unión entre dos personas Está directamente relacionada con el grado de diferenciación de cada uno con el otro Las diferencias nos permiten acoplarnos y complementarnos emocional, física y funcionalmente El eco del Echad El hombre y la mujer son dos seres humanos distintos e independientes Pero cuando se unen son uno O en hebreo, Echad Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola Echad, carne Génesis 2.24 La palabra hebrea Echad Usada aquí para describir la unión entre dos géneros distintos masculino y femenino Hace eco de la mayor unidad representada dentro del matrimonio Una antigua oración judía que se encuentra en el libro de Deuteronomio Proclama Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno Echad Es Como verás, Dios existe en tres personas distintas Padre, Hijo y Espíritu Y sin embargo, en comunión divina Él es Echad Bob y yo somos dos personas distintas Pero cuando estamos unidos y en comunión entre nosotros y Dios Somos Echad Creo que Dios eligió la masculinidad y feminidad como su semejanza porque Él es un ser relacional Cuando nos unimos somos Echad Y eso hace que el sexo sea espiritual No es espiritual de una manera mística Al estilo de la nueva era Ten cuidado con la reacción violenta contra la insatisfacción creada por la revolución sexual Que definió a la humanidad como mamíferos y promovió la conducta sexual con el único propósito del placer Para contrarrestar el vacío que se encuentra en el sexo libre Algunos defienden que dirijamos nuestros deseos sexuales hacia las cualidades místicas que se encuentran en las expresiones del humanismo cósmico Estos defensores del sexo espiritual intentan definir al hombre como Dios Ya que ven todo el universo como parte de Dios No soy más Dios que un alcatraz de patas azules Un ave Soy un ser humano Como tal soy una figura del único Dios verdadero Y mi sexualidad es una parte importante de mi capacidad de ser semejante a Él Por eso deseo un conocimiento más profundo del verdadero sexo Y tal vez por eso tú también lo deseas Yadá es espiritual de una manera espiritualmente única Philip escribió Si la humanidad ocupa el lugar de tu religión Entonces el sexo se convierte en un acto de adoración Por el otro lado, si Dios es el objeto de tu religión Entonces el amor romántico se convierte en un indicador inconfundible Un rumor de trascendencia tan fuerte como cualquiera que escuchemos en la tierra Por eso a los niños les gustan las niñas Y por eso les gusta besarse